Muy buenas chicos y chicas de youtube y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y estamos aquí con el día número 48 de nuestra serie de 100 días en ARK Mobile Ya solo nos falta un día más para llegar al día número 50 que espero poder hacer algo bueno o mejor dicho tener algo bueno que hacer en ese día Y se preguntarán por qué estoy haciendo este vídeo con la voz del presente o sea ahorita que estoy editando Pues la verdad no se la van a creer pero esta es la razón por la que no había subido vídeo ayer ni anteayer Y es que lo que pasó es que no sé por qué pero es que en el editor de vídeos o sea en KineMaster el audio no me sale no sé qué le pasa Eso ya no es culpa del micrófono sepa jodas que le pasó esta cosa este ipa lo voy a quebrar Pero en fin el día de hoy vamos a tamear a una de las criaturas que muchos me han pedido en esta serie Y vamos a tamear a nada más y nada menos que al Quetzal una criatura que ya me han pedido bastante que suba en la serie Y por fin hoy lo traigo así que comencemos Primero aquí lo que hice fue hacer estreno 2023 chicos me compré ámbar y después compré más curas para comprarme la montura de tapejara chicos Que ya era hora de que lo estrenáramos y además porque el tapejara lo necesito para poder hacer este tameo Luego de estrenar un rato el tapejara ahora sí me preparé para ir a tamear a un Quetzal que estaba cerca de casa Como pueden ver chicos ahí está el Quetzal era un macho nivel 4 no era la gran cosa por el nivel pero era un Quetzal y eso era lo único que importaba Como sea comencé a utilizar la técnica que se hace con el tapejara para poder dormirlo Que por cierto si no han visto mi vídeo de cómo tamear al Quetzal en Ark Mobile En la descripción les dejo el link para que vayan a ver el vídeo Aunque no entiendan casi nada igualmente véanlo porfis Conociendo ya mi suerte tenía una de dos Una el Quetzal se lograba dormir pero caía en el agua o en alguna otra zona peligrosa O dos se me acababan las flechas y no se dormían Porque la verdad un Quetzal de nivel alto es difícil de dormir Y además a veces se puede perder todas las flechas antes de que se duerma Pero la verdad como este era un nivel bajo no creía mucho en esa segunda opción Más creía en la primera Y dicho y hecho así fue chicos Resulta que si logré dormir al Quetzal Pero a donde se fue a dormir justo en el pantano Cayó al agua Bueno estaba en la orilla y no perdía oxígeno Pero lo malo es que ahí era donde estaban todos los depredadores Y justamente lo mataron unas mega pirañas Lo único bueno fue que me salvé de que un caprosucho me agarrara Y nada me tuve que ir a buscar otro Quetzal Yo me acordaba que en el video de pasando todas las cuevas en Arc Mobile Que por cierto si no han visto ese video también les recomiendo que lo vayan a ver Había un Quetzal nivel 2 que también era macho o hembra Ya no me acuerdo muy bien Y ahora resulta que como siempre mi suerte divina Resulta que ahora ya no lo encontraba Y estuve así un rato la mayoría del día buscando a ese Quetzal Que al final no lo encontré Así que por ello mismo me tuve que ir a buscar un Quetzal en otra parte Ya era el día número 49 Y por fin después de mucho tiempo En el obelisco rojo encontré un Quetzal macho nivel 6 Estaba muy bien la verdad El nivel era mejor que el anterior que yo quería Así que decidí que se iba a tamear Además porque ya era el día 49 Así que apresurémonos un poco ¿no? Y nada apliqué la misma técnica Solo que esa vez orando para que no vaya a caer en ninguna zona peligrosa otra vez Luego de un rato pegándole flechazos El animal por fin se durmió Y como les parece que otra vez se cayó al agua Pero espérense No, no cayó al pantano Sino que cayó cerca del agua Su cabeza estaba en el agua pero no se ahogaba Lo único malo es que cerca estaban las criaturas peligrosas O sea caprosuchos, arcos y todo eso Pero no estaban lo suficientemente cerca como para que me detectaran Así que comencé a orar para que no vayan a matar al Quetzal Y hasta tenía un poco de dudas si darle el bálsamo Porque ya saben ¿no? Si me lo matan se pierde el bálsamo Pero bueno Al final me la jugué Y le di el bálsamo La comida Y solo me tocaba orar para que se tamiara rápido Y que nada lo vaya a atacar Al dar la primera mordida Me puse feliz porque esta cosa se estaba tamiando rápido Así que eso significaba que no tenía que esperar mucho Y nada Solo tuve que esperar y orar para que todo salga bien Porque la verdad si que fue un gran estrés Tener que buscar por todo el mapa otro Quetzal Luego de un rato El Quetzal por fin se tamió Por fin lo había logrado Y ya teníamos Quetzal Y ustedes tienen nueva tarea Un nombre que sea bueno para el Quetzal Un nombre chido chicos Algo como a la corazada No sé a la metálica Lo que sea Pero que sea un nombre como de avión No sé para el Quetzal Eso es lo único que les pido chicos En los comentarios Y ahora si sigamos Luego de tamiarse Por fin rápidamente tomé al Quetzal Y nos fuimos de vuelta a casa Aún no se terminaba el día 49 Y ustedes se preguntarán ¿Qué hiciste en todo el tiempo que duró el día? Pues la verdad lo que terminé haciendo Fue tomar al Anquilosaurio Y me fui a farmear metal Porque la verdad quería a ver si podía conseguir suficiente metal Para hacerme una armadura buena Así tener mejor resistencia Y poder pasarme las cuevas Cada vez que quiera En especial la Cueva del Yeti Y eso es lo que estuve haciendo Durante el resto del día Y nada chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben ¿no? Un nombre que sea buenísimo Para el Quetzal Y también un nombre para el Tapejara Porque la verdad Ustedes casi no recomendaron Ningún nombre para el Tapejara Y nada chicos Eso era todo Y espero que el próximo video Lo pueda subir rápido por favor Así que nada Yo me despido Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!